Un grupo de empresarios apoyan a Carlos Salazar Lomelín como próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, organismo que hoy en día dirige Juan Pablo Castañón. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO Servitur, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Además de la Asociación de Bancos de México, ABM, el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, registraron a Salazar Lomelín como candidato a la presidencia del CCE el pasado 26 de noviembre. Estos organismos cúpulas señalaron que el empresario postulante tiene el liderazgo y las capacidades necesarias para seguir con la agenda del sector privado y contribuir al desarrollo social y económico de México. Indicaron que Salazar Lomelín, quien actualmente está al frente de la Dirección General de FEMSA, cumple cabalmente con el artículo 20 de los Estatutos del CCE para presidir la institución durante el periodo 2019 a 2020. El candidato es economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM, y ha ocupado diversos cargos directivos en todas las filiales de FEMSA, como Director General de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y de la División Coca-Cola FEMSA. Desde su retiro en enero del 2018, Salazar Lomelín ha emprendido diversos negocios personales relacionados con la fabricación y venta de galletas y cereales, además de negocios inmobiliarios. La Asamblea de CCE llevará a cabo la elección del nuevo presidente, con base en la votación de los siete organismos asociados y, de ellos, seis de los cuales registraron la candidatura de Carlos Salazar. El CCE informó que el pasado 30 de noviembre se cerró el plazo para el registro de candidatos y también se registró Bosco de la Vega Valladolid, del sector agroalimentario, Manuel Herrera Vega, del sector industrial, Luis Antonio Mavav Sarkis, del sector comercial. Se prevé que el cambio protocolario se lleve a cabo durante la segunda quincena del mes de febrero de 2019. Punto. Finanzas Arancel al acero sería un golpe de 200 MD de Finanzas Comercio con China sigue, pero sin TLC. Punto.